el santo del día abril 23 san jorge mártir año 303 jorge significa el agricultor hay 11 santos que llevan este nombre san jorge mártir es el patrono de inglaterra y de los boy scouts su culto alcanzó gran celebridad desde muy antiguos tiempos en la iglesia la iglesia de oriente lo llama el gran mártir en tiempos de las cruzadas el rey ricardo corazón de león se convenció en tierra santa de que san jorge tenía el gran poder de interceder a favor de los que lo invocaban y llevó su devoción a europa especialmente a inglaterra las antiguas tradiciones decían lo siguiente acerca de este santo nacido de lida palestina la tierra de jesús era hijo de un agricultor muy estimado entró al ejército y llegó a ser capitán se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de oriente se encontró con que un terrible caimán o dragón o tiburón devoraba a mucha gente y nadie se atrevía a acercársele san jorge lo atacó valientemente y acabó con tan feroz animal y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y de emoción les habló muy hermosamente de jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos persecución pero el emperador dioclesiano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a jesucristo el capitán jorge declaró que él nunca dejaría cristo y que jamás adoraría a ídolos entonces el emperador declaró pena de muerte contra él de paso para ir al sitio del martirio lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba pero en su presencia varias de esas estatuas cayeron derribadas por el suelo y mientras lo azotaban él se acordaba de los azotes que le dieron a jesús y no abría la boca y sufría todo por nuestro señor sin gritar ni llorar muchos al verlo exclamaban es valiente en verdad que vale la pena seguir a cristo cuando lo iban a matar decía señor en tus manos encomiendo mi alma él siempre rezaba y dios siempre lo escuchaba al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza se puso muy contento porque él tenía muchos deseos de ir al cielo estar junto a nuestro señor jesucristo hasta aquí la sencilla narración de los antiguos ya desde el siglo sexto se le tenía gran veneración en oriente que dios nos conceda valor como a san jorge para luchar contra el dragón infernal vencerlo y no permitirle que nos esclavice con sus tentaciones los que siembran entre pesares cosecharán entre cantares salmo 126 san jorge te pedimos que regues por nosotros por nuestras familias y por el mundo entero si te gustó este vídeo comparte ayúdanos a llegar a más personas suscríbete al canal de youtube y dale like y síguenos en facebook